bueno gente bienvenido en el canal en este caso vamos a reaccionar a un tema que me parece algo curioso de liquida la trampa es ley oficial vídeo en su instagram ha dicho que es algo que no esperamos y a tomaron los mates mientras reaccionamos y nada les sigo comentando que dijo que era algo que nada no esperamos y según el jodía que quería sacar un fit con el chaqueño para vecino pero como es liquida amigo liquida te puede sorprender con cualquier cosa así que nada empecemos en tu boca mordí la manzana carmín del deseo buena intro del tema el chaqueño para vecinos maldición o para la verdad que tenía razón cuando dijo que nos iba a sorprender amigo porque no me esperaba ese estilo de beat ni en pedo ahora no puedo con la maldición cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción ahora no puedo con la maldición amigo que fachero que es liquida o sea vieron cuando hay esas personas que se ponen cualquier cosa y quedan fachero bueno liquida le pone un pantalón de fútbol de river y una camiseta boca pero la del 80 y le queda fachero en su trampa caí la manzana por el deseo de la tentación me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición hey god amigo god y god en esta parte y ahora no puedo con la maldición en su trampa caí la manzana morir el deseo de la tentación me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción me hizo probar su veneno y ahora no puedo quiero pasar a buscar un bm para poder tener ante cuatro paredes le queda muy bien la cara de malote a Liz Kila lo mismo que te muestra en las redes a que se debe yo sé que quiere vida de lujo de viaje yo te lo he salido en repite y salir en la tele una niña que me atrapó en sus redes a que se debe a que se debe a mí me da mucha gracia la facha Liz Kila ahí de modo menso uh a ver esta parte ella pide que me quede yo me la quiero llevar empezó su juego y no sé cuándo va a terminar en su trampa caí la manzana morir el deseo de la tentación me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición cuando toque su cuerpo se me hizo una adicción me hizo probar su veneno y ahora no puedo ella como Eva yo como Adam nadie se la lleva poco se la dan dos se le pegan es como un imán ni manda la mierda que quiera flashear lo que yo gasté lo que yo gasté lo que yo gasté voy a tapar quiero ver y ahora no puedo ella como Eva yo como Adam nadie se la lleva poco se la dan dos se le pegan es como esta acá cuando ya no te queda esto es de tanto que usa el celular y también otra vez usar así o con una mano el celular ya le gastaste a la manzanita de iPhone imagínate ni manda la mierda que quiera flashear lo que yo gasté te cremo no un filtro bueno y esto que se la hace pistola no amigo para mí o sea el tema en sí está bueno pero el beat amigo de V1 una locura no sé por qué pero me ceba más o sea si lo hubiera hecho la escenografía obviamente hablando si lo hubiera hecho así en el campo todo el tema iba a quedar mejor pero como es un tema trap así digamos si en la ciudad tiene que estar nada amigo muy bueno muy bueno ya te digo como te digo te puede sorprender cualquier cosa la semana que viene saca un tema de Chacarero pero muy bueno el videoclip amigo y el beat y eso queda joya amigo me gusta también como siempre digo en los videos me gusta que ser innovadores amigo que prueben cosas nuevas así que nada joya amigo chacarero chacarero chacarero